¿Se imaginan conocer un lugar en el Ecuador, en el cual en la cima de una montaña se construyó una enorme fortaleza? Muchos dicen que se asemeja a un castillo en forma de churo. Y lo más sorprendente es que todo este lugar está creado con rocas, con piedras gigantescas. Como si lo hubieran hecho para que nunca se destruyera. ¿Pero qué realmente fue esta construcción y por qué está aquí? ¿Quiénes la construyeron? ¿Cuál fue su principal función y cuánto tiempo se demoraron en hacerla? ¿Y por qué construirla aquí en la cima de esta montaña? ¿Acaso es una civilización perdida quien realizó esto? Y así es como damos inicio a esta aventura aventureros. Vamos a conocer un lugar arqueológico que es muy importante del Ecuador y uno de los pocos conocidos. Pocas personas llegan a este sitio arqueológico que es uno de los más importantes del Ecuador y esconde muchos misterios. ¿Por qué construir este sitio arqueológico en la cima de una montaña en el cerro? Este sitio arqueológico se encuentra en la provincia de Pichincha, en la parroquia de Cangagua, Cantón Cayambe, Comunidad Chumillos. Su construcción data de hace 1200 a 1500 años. Se le conoce como un pucará. Un pucará es una antigua fortaleza militar, creada y utilizada por nuestros indígenas como un centro de vigilancia. También lo utilizaban como un sitio astrológico. Guau, miren esto. Esta es la entrada principal a este pucará llamado Quitoloma, miren. Guau, por Dios. Para mí es un privilegio estar aquí pisando esta construcción. Un lugar de mucha historia. Miren eso, guau, por Dios. Aquí en este lugar te pones a pensar muchas cosas, ¿no? Miren, estas rocas gigantescas. ¿Cómo hicieron para cargar estas rocas gigantescas? Imagínense, sacar esta roca, esto pesa bastantísimo. ¿De dónde trajeron las rocas? En esta parte de acá la talla en la roca. Imagínense en ese tiempo, sin la tecnología que hoy tenemos, ¿cuánto tiempo se tomaba en tallar esta roca para hacerla como que cuadrado? Todo está como que en su puesto, encaja todo bien. La historia nos cuenta que quienes construyeron este lugar era el pueblo Cayambi. Tuvieron que haberle dedicado muchos años de trabajo. Solo imagínense en realizar esta mega construcción en las alturas, la inclemencia del clima y otros factores tuvieron que hacer muy difícil su construcción, ya que está ubicada a 3,782 metros sobre el nivel del mar. Durante la conquista de los incas del pueblo Cayambi y Caranqui hicieron resistencia en estas fortalezas, impidiendo la conquista de la región norte del Ecuador. Más tarde sucumbieron ante la conquista de los incas y ellos tomaron posesión de estos pucarás, de estas fortalezas antiguas, modificándolas y reforzándolas para posibles nuevas invasiones. Me imagino que los muros de esta construcción debían haber sido enormes, gigantescos, porque aquí estamos en las cimas de la montaña y sopla un viento tenaz, tenaz sopla un viento fuerte. En estos tiempos debía haber sido una construcción enorme de los muros gigantescos para que pudieran soportar el viento y no tengan frío las personas que vivían aquí. Me imagino que las personas que vivían aquí se sentían como a estar en el cielo. Miren esto. ¿Qué hace esta roca aquí en medio de la montaña? ¿La trajeron o ya estaba aquí? Esta roca me llamó mucho la atención porque miren, tiene rasgos aquí. Como que si la trataron de cortar. Miren, hay otra como que... Cicatriz que tiene la roca aquí, trataron de como que cortarla. Se asemeja a esto, mi forma de mirar es así, miren. Se asemeja a esto como que la trataron de cortar. ¡Wow, wow! Recorriendo este lugar. Es impresionante, te deja con muchas dudas. Y estando en el punto más alto del Pucará se entiende por qué lo realizaron aquí. Y es que tiene una vista de 360 grados. Desde aquí podían ver todo lo que pasaba a su alrededor y comunicarse con otros pucarás. Y desde allí nace el nombre de este lugar, Quito Loma. Porque tiene una vista privilegiada a la ciudad de Quito. Esta parte que les voy a mostrar es el manantial. Antiguamente aquí pudo haber existido un manantial. El mismo que debió haber estado dentro del Pucará. El agua tuvo que ser indispensable para subsistir tantos días y tantos años de luz. Solo viendo esto, qué ingeniosa construcción. Recorriendo el Pucará hay rocas que te llaman mucho la atención. Como que quisieron darles la forma de algo. Esta que pude encontrar aquí se asemeja como una columna. Y esta se parece como una antigua piedra de moler, como la conocemos actualmente. Y estas que están aquí son las partes más conservadas de estas antiguas ruinas, de este antiguo Pucará. Miren. Esta parte fue como que... Parece que fue como que cazas. En este lugar. Y ahí hay otra parte, miren. Estas de aquí son piedras que estuvieron aquí hace 1500 años y atrás y más, miren. Uy, una lagartiga. Me asustaste, amiguita. Acá hay muchas lagartigas, miren. Entonces, esta parte de acá es la que está conservada más, miren. Aquí es la... Esta está conservada perfectamente, miren, para que puedan ver. Me imagino que ellos traían las rocas de algún lado y empezaban a lo que es hacer el chocoto, el cemento antiguo. Y con la que iban apegando, apilando, apilando las rocas, miren. Estos solo son vestigios nomás. Imagínense, antes esto tuvo que haber sido totalmente uniforme, miren. O sea, tuvo que haber sido bien construido, bien hecho para que resista aquí. Y los muros tenían que haber sido grandes, gigantescos, para que resistan el golpe del viento. Porque aquí sopla un viento tenaz y estamos en la cima de la montaña. Miren, esta parte está construida totalmente. Como ustedes pueden ver. Es la parte más conservada que podemos encontrar aquí en estas ruinas. Estar aquí para mí fue un verdadero privilegio. Uno de los lugares que si les gusta, les encanta la historia, la aventura, tienen que conocerlo. Y eso no era todo. Algo aún me iba a sorprender más. A un lado de Quitoloma pasa el camino del Inca, o llamado Capacñán. Este camino tiene una extensión de 60 mil kilómetros y recorre seis países. Los mismos que formaban parte del imperio Inca. Sin duda un lugar arqueológico que tienes que conocer si eres ecuatoriano. Antes de despedirme les dejo unas pequeñas recomendaciones. Lo recomendable si quieres llegar a este lugar, debe hacerse en vehículos altos. Porque el camino es de piedra y hay partes donde se dificulta. Se puede llegar aquí en motos y de preferencia a doble propósito. Pero si te gusta la aventura como yo, puedes llegar en cualquier moto yendo despacio. Así llegué yo a este hermoso lugar con mi moto de 150 de cilindrada. Este lugar se encuentra abierto todos los días. La entrada te cobran dos dólares. Y para llegar a este lugar puedes acceder por la parte del Quinche y Kangawa. Y no olvides traer protector solar, un buen gorro porque aquí si quema el sol. Y yo me despido, no se olviden de dejar su rico rico like para seguirles llevando a conocer los lugares escondidos de este milíndio ecuador. Nos veremos en una próxima aventura. Chau, se los quiere mucho.